Hola gente, bienvenidos a un nuevo video En realidad como siempre, intentando aquí ganar una parte No sé si para que ganas, para que ganas, y acá, pim pam, pim pam Pero si está describiendo la partida, lo que están viendo en pantalla Yo ahorita puedo dividir el audio y la imagen Si me estuvieran viendo, estaría en una camisa ahí En una camisa chiquita, estaría viendo en mi frente Cayo uno, creo, dos Esta es como, no será mi primera partida, pero tampoco será la décima Bueno, si, ya estuve jugando como tres días Desde que salió, pero con esto de la escuela Tiene muy avanzado Así que me animé para ver si podía Ya no me olvidé Y pues si, aquí está Vamos a intentar ganar una partida por... Ya ya me canseían y sé cuáles Así que vamos a intentar ganar una partida Y pues ya, eso es todo Vamos a intentar darle fuerza adelante a la acción Con el tema de la escuela, que ya regresamos a las clases Bueno, ahorita estoy viendo en la cámara Que ni se va a micrar Bueno, un poquito se ve Pero como pueden ver, no está saliendo del vídeo Gracias Ay, anda, me duele mi garganta Aunque no sé qué día estuve jugando con mi amigo Digo, con mi tío Vean, vean, vean Ay, qué bonito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Dale Bueno, voy a poner un corte Y me regresamos Bueno, ya estamos aquí de vuelta Otra vez En la partida interés, con todo el caos Quien sabe que cosa me mato Ahí les digo una de las áfagas Pero aquí ya estamos Ya en un nuevo Una nueva partida Hay diferencias que pueden matar No, no te caigo No sé dónde caigo No sé dónde caigo No sé dónde caigo No sé qué Aquí vamos a ir No, no, no me acabo de hacer eso Ok, muy bien Ya, gente Venga aquí Ya, gente si se no aguanto Con esto de la nueva temporada son muchas cosas Bueno, yo si lo entiendo, pero mi primo no lo entiende Nos dice, oye, ¿y cómo está esto? Yo no lo entiendo, primo Ni así, pues Pero yo trabajo Yo no Yo solo tengo 13 años aquí subiendo videos a YouTube Vale, se nos pueden romper Nada, aquí se nos pueden romper Gracias si los que le pusieran la canción de Avengers, no, esa A ver, parece que más afuera no me puede caer este. También yo estoy todo bien dentro de un caer, a ver qué es lo que viene. Es que gente, miren, tengo que caer hasta un lugar más alejado para que no me maten al principio, para poder ponerla ahí. Y para poder subir, miren, por ejemplo, ahorita me ves cuando está el busto. Y si me la paso toda la partida, pero ¿por qué? Pues no me la paso porque tengo que ir por las zonas seguras. Y no hay quien me la pasaría en todo el arbusto. ¿Por qué? Pues porque los arbustos son la mejor cosa, no tengo materiales. Me acuerdo cuando estaba en los arbustos. Lo siento, gente, me van a disculpar, pero yo me asustumbré la de carne. No, gente. Gente, acabo de tirarme ya fresco, en el piso de mi vida. Pero ahorita va a aprovechar que estoy dormido. . Bueno, tal vez mi hermano le vaya diciendo, ¿no? . . El único bueno que iba a decir en el video anterior, dice que iba a subir este video más Por ejemplo, yo soy de Switch y yo lo que quiero es acción, pero a la vez es no perder puntos en arena, acción pero no tanta, me gustaría tener los jugadores de Xbox en Twitch, pero ya sé que no se puede, que lástima, y ok, ya debe estar bien. A ver si esta partida nos está yendo anterior, si nos está yendo anterior, porque ya mate a nadie, no mate a nadie, no mate a nadie, nadie. Ok gente, ahorita no sé cómo te defiendo también. Voy a dejar porque no está ni cara, porque yo estaba acostumbrado a poner mi carita. Pero voy a intentar hacer este, este pequeño ajuste. Y se ve bien el audio, parejo con la imagen, porque lo tengo que acomodar ahí. Este, pues lo voy a seguir haciendo. Y si no, tal vez, y si, este, ¿cómo se diga? Pues un poco más, nada más pondré la voz y el click. Ahí, voy a poner las dos cosas, no, bien dicho. Ok, tengo que ir acá. Cómo la empezamos a hacer. Ok gente, ahorita tal vez, nada más pasa un segundo, y ahorita les llego con la acción. Ok gente, aquí estaba atrapando el jugo que tiré. Y de repente, digo, un cochecito. Que chaval que se va a ir. No me puede dejar aquí. Venga que he bajado gente, aquí, aquí los hacks. Los hacks, todo lo que dan. Estaban casi en zona segura. Aunque me tropecé en una pequeña cosa, no sé qué era. Ahí estaba atrapando el jugo de mi refresquito. Así que me encuentro este otro. Es que esta cosa es la más chida. Es lo de Gru. Como pudieron observar. Estaba en una canica desfilando. Le veo potencial a esta partida, no sé. Ok, cómo se suena segura. Vamos a intentar. Tener la hora. Eso ya no es mi... Bueno, sí seguiré siendo parte de mí porque... Si pongo de mi parte, pues obvio que gano. Aquí voy a poner el pim pam pim pam. Y luego le voy a hacer... Y luego el guacho va a estar flipando. Ahí dejen, sigo limpiando... Esto. De jugo. Si no, mi jefecita me regaña. Y pues... Ya saben, cuando se ponen... Las jefecitas sean reguñonas. En fin. ¡Hey, hey, hey, hey! Bueno ya gente Esto fue todo ya GGXD Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video